Hola, muy buenas a todos amigos de Youtube, soy KiosityGaming, bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal, bienvenidos a una nueva actualización del hack PokeGo Plus Plus 2.0 a la IPA 79. Recordaros que este hack es sólo para iOS, que necesitaremos a los nuevos crearos una IDE de Apple nueva para poder instalarlo y que no os de ningún tipo de error. Los que ya hay instalado más veces el hack, pues utilizáis la IDE de Apple que habéis utilizado siempre, ¿vale? Lo de la IDE de Apple, repito, es para los nuevos, deberéis crearos una para que no os de ningún tipo de error. Necesitaremos dos programas, el CIDA Impactor 043 para revocar el certificado y el 044 para instalar la IPA, ¿vale? Como siempre en la descripción del vídeo, tendréis el link de esta página, como el link de los dos IDE Impactor que vamos a utilizar, como un link de Omega con la IPA subida por mí, por si lo podéis descargarlo de la página oficial. Dicho esto, como siempre necesitaremos un ordenador, un cable USB, el original del teléfono para que no dé tampoco ningún tipo de error. No podremos tener ningún Pokémon GO instalado, así que si vais a instalar el hack, si tenéis el original, tenéis que borrarlo. Y, dicho esto, como siempre, como veis aquí, esta página ya no la actualizan, pero bueno, es la del hack de Google Plus Plus, pero ponéis aquí arriba y le dais a un C al servidor, ¿vale? Y os aparecerá, a ver dónde está, aquí, esta página, ¿vale? Aquí os registráis y donde pone anuncios, como veis aquí, la IPA 79, y lo que trae esta IPA, ¿vale? A ver un momento que haga esto así pequeñito, ¿se lo puedo mover? ¿vale? Como veis la traducción de esto es, tenga en cuenta que solo hemos probado actualizaciones reforzadas, así que continúen usándolo solo en cuenta de las alternativas. Pokémon Plus Plus 2.079 IPA, actualizado la última aplicación oficial de Pokémon GO, y para los usuarios de Hyper, por favor, asegúrense de actualizar Beti también. ¡Feliz cacería, Global Plus Plus! Vale, pues esto es lo que trae esta IPA, esta actualización, y bueno, para descargarla desde aquí, venís aquí a este enlace, le dais aquí, y se os abrirá esta página. Aquí es donde pone enviar archivo, a vosotros os pondrá a descargar, lo podéis descargar de aquí, y si veis que no os podéis, ya sabéis que en la descripción del vídeo tendréis un link de Mega subido por mí, con la IPA 79. Bueno, por dicho esto, voy a conectar el teléfono al ordenador, recordaros también que tengáis iTunes actualizado, voy a conectar el teléfono al ordenador, para que me abra iTunes, o para que me lo detecte, en mi caso, yo cada vez que insupe el teléfono, iTunes se me abre. Si no se os abre a los que sois nuevos, pues no pasa nada, vais vosotros y le abréis, le dais doble clic, y lo abréis, y también abrí los CD Impact. Así que dicho esto, vamos a pasar con el siguiente paso. Vale, pues ya he conectado el teléfono al ordenador, y como veis ya me ha abierto a iTunes, pues no hay que cerrarlo, lo dejamos minimizado. Y como veis aquí tengo el CD Impact 043, que es el de arriba, y el 044, que es el de abajo, y la IPA 39. Para los que seáis nuevos, o para los que os dé algún error a instalar al principio, aquí donde veis que pone iPhone de Oscar en los dos, es el nombre de mi dispositivo. Os tiene que poner vuestro nombre de vuestro teléfono o vuestro iPad. Si os sale un interrogante, lo único que tenéis que hacer es desconectar el cable del teléfono o del iPad y volver a conectarlo hasta que os detecte vuestro dispositivo. Vale, esta aclaración, para que lo tenéis en cuenta, porque mucho menos lo decís, bueno, la solución es esa. Como os he dicho, tenemos aquí el 043, que es con el que vamos a revocar el certificado. Le damos a Xcode, revocar certificados, y ponemos la idea de Apple que utilizamos para instalar el hack. Recordaros a los nuevos, la idea de Apple que os habéis creado, que solo la utilizaremos para aquí, o sea, para el CD Impacto, para el ordenador. En vuestro teléfono no tenéis que tocar nada, no tenéis que cambiar ni vuestro dinero de Apple ni nada. ¿Vale? También me lo habéis preguntado mucho. Así que voy a poner mis datos y ahora volvemos. Vale, pues ya he puesto mis datos y le damos a OK. Y esperamos hasta que nos abra el cartelito como que ya se ha revocado el certificado. Esto no suele tardar mucho, como veis, pone revocado un certificado. Si os sale 2 o un 3, no pasa nada. Si os sale un 0 o un nuevo, tampoco pasa nada, es porque no lo habéis tenido este lado nunca. Así que no pasa nada. Mientras os ponga revocado el certificado, ya os digo que son 0, 1, 1, 1, 2, lo que sea. Le damos a Aceptar y el 043 ya lo podemos cerrar. Y ahora nos quedamos con el 044. Cogemos la IPA, la arrastramos y soltamos. Voy a poner mis datos otra vez y ahora volvemos. Vale, pues ya he vuelto a poner mis datos y le damos a OK. Y esperamos hasta que nos aparezca lo que es el hack en el teléfono. Recordaros eso, que no tengáis ningún Pokémon GO instalado, ningún hack y ni el original, si no os dejaré instalarlo. Vale, mientras se instala, se tarda un poquito. Muchos me habéis preguntado el tema de comprar Pokémonedas con el hack. Con el hack no se puede. La única forma que yo sé para comprar monedas es desinstalar el hack. Perdón, con luz. Desinstalar el hack, instalar el original, comprar, desinstalar el original y volver a instalar el hack siguiendo otra vez los mismos pasos. Los que habéis instalado más de alguna vez el hack, sabéis que siempre se instala igual, por si no queréis ver el vídeo hasta el final. Y nada, para los nuevos, pues os seguir los pasos, porque es sencillo. Ya os digo que cuando se aparezca aquí en el teléfono el hack en la pantalla completa, ya lo tendremos instalado. Y pasaremos a reflejar la pantalla de mi teléfono en el ordenador. Uf, perdonad por mi voz, porque estoy ahí, tengo un resfriado impresionante. Pues eso, pasaré a reflejar la pantalla del teléfono en el ordenador. Y seguiremos con el tutorial. Bueno, ya está extrayendo el PayCage. Y nada, recordaros que si no estáis suscritos al canal, no os suscribáis, que le deis un buen like, que siempre es que agradecer y os viene muy bien. Y que compartáis el vídeo para que la gente se entere que ya está actualizada. Y como habéis visto en la nota, y como siempre os digo, utilizarla primero 3 o 4 días con una cuenta secundaria. Y si todo va bien, pues ya utilizáis una principal. Eso ya es a gusto de cada uno, como siempre os digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo, como siempre, voy a poner una cuenta secundaria. Y si en los 2 o 4 días funciona bien, pues me arriesgaré y pondré la principal, como he hecho hasta ahora. Bueno, como veis, ya tengo el resfriado en el teléfono. Y como veis, la parte de complet no está completa. No pasa nada, ¿vale? Eso es normal, podéis cerrarlo. Y podéis cerrar también ya lo que es adictuos. Una vez hecho esto, lo he dicho, voy a pasar a reflejar la pantalla del teléfono al ordenador y seguimos con el tutorial. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Y como veis, ya está el hack instalado, pero nos dejará abrir. Como siempre, nos vamos a ajustes. Nos vamos a general. Y bajamos bajo donde pone gestión de perfil y dispositivos. Ahí, y donde pone vuestra idea de Apple que habéis utilizado, le dais ahí. Confiréis en aplicación. Y seguimos con el tutorial. Bueno, pues como veis aquí, donde pone eliminar la pantalla, vosotros en azul os pondrá confiar en la aplicación. Le dais ahí a confiar. A confiar, perdón. Y cuando salga Pokémon GO verificado, ya podremos pasar a lo que es el hack y abrir. Bueno, pues ya estamos aquí amigos. Y nada, antes de poner vuestra fecha, no toquéis nada. No toquéis nada. Y si os aparece así, que no os aparece la Poké Ball. Le dais tres golpecitos a la pantalla, a cualquier lado de la pantalla. Y como veis, ya aparecen las opciones. Vale, una vez que nos aparezcan, antes de poner vuestra cuenta de entrenador, vuestra cuenta de Google. Pues repito, no toquéis nada, ni la fecha, porque os dará un error y tendréis que borrarlo y volver a instalarlo. Así que nada, vamos al engranaje. Y activamos las siguientes casillas. Fade Location, para que aparezca el joystick. Tain to save Location. Yo siempre pongo Startup Forever, porque juego en la misma ubicación. No doy salto, si vais a saltar no activáis esa, porque apareceréis en el último lugar donde habéis jugado. Si os da error de GPS en número 11 o 12, Fade Location Updates, lo activáis. Yo no lo activo, porque no me sale ese error. Y activamos onCourseButtonOnMark. Vale, estas son las que activo yo. Y le damos al lenguaje, para cambiarlo, yo pongo en mi caso español. Y nada, bueno, para que veáis las opciones, que no os he dejado casi tiempo, vale. Estas son las que activo yo. Vale, no activo ninguna más. Así que como he dicho esto, antes de poner vuestra cuenta, repito, le damos al mapa y elegimos la zona donde vamos a jugar. Yo en mi caso, como sabéis, juego Central Park, así que elegís la zona donde queréis jugar y le dais a teletransportarse aquí. Una vez hecho esto, ahora sí, ya podemos poner nuestros datos. Así que ahora volvemos. Vale, pues ya está cargando. Como sabéis, a mí me va a tardar más que a vosotros, porque estoy con el programa de grabación y reflejando la pantalla del teléfono en el ordenador. Y de verdad, perdonad por mi voz, porque estoy súper constipado. Y nada, acaba de salir la IPA y la estoy subiendo aquí para que la tengáis. Así que perdonad por mi voz, de verdad. Le damos a permitir. Vale. Vale. Y os digo que me iba un poco más lento. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer el mapa un poquito más pequeño. Más información. Vale, la cerramos. Y nada. Como siempre, vamos aquí a opciones. Y como veis, ya está en la última versión. Vale, vamos a quitar la música. Vale, como veis, está en la 0.107.1. Así que está en la última. Vamos a hacer una poke parada. Para que no es de los objetos. Como no, tengo la mochila llena. Vamos a tirar de estas. A ver si con 11 hay bastantes. Pues tenemos que tirar algo más. Voy a tirar estas también. Vale, ahora nos cabe un hueco. Así que podemos girar una. Y como veis, los objetos los da. Ahora vamos a atrapar un Pokémon. Uno cualquiera. Para ver si todo funciona correctamente. Quizás más tarde. Y bueno. Como es de bajo FP. Supongo que no nos costará mucho. Encima tira excelente. Uno. Dos. Y tres. Vale. Pokémon atrapado. Y nada. Como veis, el hack. Pues amigos, funciona perfectamente. Y recordaros eso. Utilizar primero una cuenta secundaria. Esta es mi cuenta secundaria. Y luego si veis que funciona pues bien. Pues cada uno ya es libre de poner si quiere su cuenta principal. ¿Vale? Las dudas que tengáis ponedmela en los comentarios. Y cuando pueda. Lo antes posible. Los contestaré. Así que nada amigos. Como siempre deciros. Dadle un like al vídeo. Que siempre se va a agradecer. Compartidlo. Y si no estás suscrito al canal. Suscríbete. Dejad activar la campanita. Para que YouTube te notifique. Que dejas que subo un vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos. Y perdonad por la voz. ¡Suscríbete!